Mi queridísimo Gonzalo Oliveros, ¿cómo que renuncia a Chris Leach? A ver. Y para quien no sepa quién es Chris Leach, estamos hablando del presidente y director ejecutivo de CNN. A ver, voy a hacer rápidamente aquí una historia muy rápida. Ajá. CNN es una empresa que creó Turner creyendo en que las noticias iban a estar en boga. Y fue. Y me pegó. Turner le invirtió montón de lana a la cuestión tecnológica. Fueron la primera cadena de noticias en el mundo que tuvo contenido global. Y poco a poco comenzaron a salir competencias, sobre todo muy fuertes en la Unión Americana como Fox News, que comenzaron a agarrar un público mayor que tiene posiciones más conservadoras de lo que pudiera tener cualquier otra cadena de noticias. Son republicanos, ¿verdad? Fox News sí. Sí, básicamente. Más que republicanos son ultraconservadores. Y hay una razón. Porque ellos serían trumpistas el día de hoy. Es decir, mucho más allá de lo republicano. Y también porque, al final de cuentas, es un gran modelo de negocios. Tú atrapas a un público cada día mayor porque hay más gente que está entre los 55, los 70, 80 años de edad que está viéndote, que no necesariamente va a tener una gran necesidad comercial, pero sí cuando tienes una base tan grande, que puede ser de 10, 12 millones de personas, si te paga cada uno de ellos uno o dos dólares a partir de la cantidad de gente que te ve por canales de cable, ya tu modelo de negocios está. Cosa que no tiene CNN, que tiene público más joven y lo tiene más globalizado. Entonces, CNN contrata en 2015, 2014, Jeff Zucker, que venía de la NBC, tiene un gran momento en donde CNN vende entre 1,000 y 1,200 millones de dólares de publicidad al año, pero vende AT&T, su compañía de medios, Warner Media, se le vende Discovery a un hombre llamado Malone y otro llamado David Saslav, que es el director general de Discovery, y dicen, queremos que cambie CNN. Está muy partidizado, está muy hacia los demócratas, y eso no es un buen negocio a la larga. Queremos que sea algo mucho más centrado, o dicho de otra manera, queremos un pedazo del pastel de Fox. Entonces, contratan a Chris Leach, que es un hombre que venía de haber hecho noticieros y de haber hecho el programa nocturno de Stephen Colbert. Es un hombre que sabe de negocios y que sabe de medios. ¿Cuánto tiempo llevaba? Menos de un año. Ah, caray. Es que aquí viene. Ahí va el tema. Entonces, llega y le dicen, tienes que cortar costos. Entonces, corre al hombre que está más identificado con el ala antitrumpista, y corre a Brian Stelter, que era el columnista o el experto en medios. Quita a todo lo que tenga que ver con streaming, porque vamos a hacer otra cosa distinta con los streamings de la compañía. Y quita a CNN Plus a las 72 horas de haberlo lanzado. Entonces, ahí otro recorte de 300 millones. Y había muchos escándalos por los cambios en línea editorial. Los últimos que hubo fue el cese de la personalidad, o el locutor, o el comunicador, o el periodista, o el conductor de la mañana, Don Lemon, muy identificado con los demócratas. Y por último, hicieron una reunión con Trump. Una reunión con gente, lo platicamos aquí, que hicieron ciertas cualidades para que se sintiera a gusto Trump y que eso, pues, obviamente, enojó al público de CNN. Hasta ahí ya íbamos mal. Bueno, ¿se acuerdan que yo platiqué con ustedes y contigo, Fernanda, la semana pasada de que habían nombrado a un nuevo director de finanzas de CNN? Sí. Bueno, el mismo día que platicaba eso, una revista llamada The Atlantic sacó un reportaje sobre Chris Leach hecho por un hombre de apellido Alberta que lo siguió durante cuatro meses. Se los voy a traducir de esta forma. Es como si Olga Warner te dijera a ti, quiero hacer un perfil tuyo y tú dijeras sí. Ay, no. Bueno. Ay, yo. Ay, no. Eso hizo. Mandó llamar a un hombre cuya prosa es letal y lo llevó a todos lados. Entonces, este hombre retrató a un Chris Leach ególatra que tomaba consejos de su entrenador físico. O sea, iba y entonces hacía ejercicio porque bajó 100 kilos. Durante la lagartija. Le decía, se hiciste muy bien tu town hall. Sí, sí, sigue, sigue. Y el otro se burlaba de Jeff Zucker. Jeff Zucker no puede hacer esto, ¿no? Entonces, primer foco rojo. Segundo, llega Leach y entonces comienza a criticar la cobertura que tuvo CNN en el COVID diciendo, ay, qué exagerados eran, la verdad no era para tanto. ¿Al aire? No, todo esto en la oficina. En la oficina y obviamente los reporteros se dan cuenta por el artículo. Tercero, dice, realmente no somos tan diversos porque tener a un negro, a un blanco y un asiático que fueron allí no es diversidad. Yo quiero que traigan a gente que les guste traer armas, que traigan gente que sea letrada CNN. Tercero, foco rojo. Ya, y el último. No, es que con ese. Y el último. Con ese lo sacas. Entonces, como él le está diciendo, yo quiero que la gente que venga al townhome de Trump sea hipertrompista. No quiero a nadie que le haga mella. Entonces, obviamente, esto fue el viernes. Entonces, el lunes, dice Chris Leach, en CNN, las juntas son a las nueve de la mañana a tiempo del este. Y son juntas abiertas. O sea, si tú trabajas o estás en el edificio de CNN, puedes entrar, entra quien sea. Yo, el tiempo que estuve ahí, pues, iba a todas porque era muy buen chisme. Y entonces, Chris Leach le dice, tengo que ganarme su confianza, sé que cometí un error. Y voy a bajar mi oficina, que estará en el piso 22, al piso 18 del edificio de Hudson Yards, allá en Nueva York, para estar cerca de los comunicadores y de los periodistas. La respuesta fue la siguiente de los comunicadores. No, no te bajas al piso 18. Bájate a la calle. No te queremos ver. Entonces, le hablaron al dueño, al señor Malone y al director. Oigan, qué buen chisme. ¿Qué les pasa? Qué bárbaro. Sucede hasta en las mejores familias. A David Zaslav y le dijeron, oye, así no podemos seguir. O sea, el señor ya no tiene la confianza de nadie. O sea, a ver. Sí, ¿no? Está bien que tengas muchos retos, pero que se los digas en confidencia a un periodista que te está diciendo que todo el trabajo que tienes tú como marca durante años, que fue construir CNN, lo estás tronando, el ánimo de la empresa ya no está ahí, no está con él. Entonces, ya ayer en la noche, hay un newsletter que hace el corresponsal de medios de CNN, un hombre llamado Oliver Darcy, y ahí el señor Darcy decía, ya no hay cómo, ¿eh? O sea, la verdad es que ya los comunicadores, Anderson Cooper, Jake Tapper, Dan Abash, los que todavía quedan, no lo quieren ver ni en pintura, porque no creen en él. Y los que más o menos estaban de su lado, como Caitlin Collins, pues tampoco, porque el señor ya lo chupó el diablo, ¿no? El beso del diablo. Y entonces, pues hoy en la mañana... Culpa del entrenador. Probablemente. Entonces, hoy en la mañana, en esta junta que te digo... ¿De piso 22? No, porque este es en todos lados, ¿no? Este sí es de... es una videoconferencia, es una sala así tan grande como este estudio. Y entonces, en lugar de presentarse Chris Leach, se presentó David Zaslav y les dijo, pues les tengo noticias, el señor se fue. Ya mañana se va, vamos a hacer una búsqueda para un nuevo líder de CNN, interna y externa, porque pues al Leach lo trajeron de fuera, no se pudo quedar nadie del equipo de Jeff Zucker. Entonces, mientras tanto, se quedan estos cuatro. Ahí la que se encarga del News Gatherings, el de Finanzas, el de las Relaciones Públicas y la de Mercadotecnia, se quedan a cargo. Mientras encontramos al nuevo presidente de CNN, nos vamos a tardar meses, ¿eh? No va a ser para mañana, pero pues de lo que se trata es de recuperar la firma. Puede ser demasiado... tú dices, puede ser demasiado tarde, no. Yo creo que la marca CNN va a seguir durando, es una marca poderosísima, es la marca más importante de noticias de los Estados Unidos y por ende del mundo, por la influencia que tiene a partir de las pantallas que tiene en todos lados. Pero que esto quede de manifiesto, de que si tú pones a alguien torpe a tomar decisiones que tienen que ver con contenidos y medios, vas a terminar en el despeñadero. En el despeñadero. En el despeñadero. Así es. ¡Qué adorado! Pues así es. A ver, si le pasas... si pasan CNN, pasen las mejores familias. Así es esto. ¿Ha pasado en México? ¡Uh! ¡Ay, por eso! Por el amor de Dios. Ayer en la noche lo estaba viendo y decía, mira nomás. No, no, ¿qué tal? Cuando tomas la mala decisión de poner a la cabeza a alguien que no sirve para nada. No, a ver... Y que no le sabe. A ver, yo creo... Leech lo sabía. Leech tenía un conocimiento de medios enorme, pero... O que cree que va a encontrar el hilo negro. El problema es cuando no entiendes en dónde estás. Puedes ser una piraña que la metes en una pecerita y lo que termina por pasar es que se muere la piraña porque se come todo lo que está alrededor. O sea, tienes que tener mucho cuidado en entender el ambiente en donde te estás enfrentando. No es lo mismo ser Gladys la orca en Gibraltar que ser Keiko la orca en Reino Aventura. Con eso me quedo. Gracias, mi querido Gonzalo Oliveros. Qué buen análisis de lo que está pasando en CNN. Esta renuncia de Chris Leech. ¿Qué pasa? ¡Gracias!